Robin en El Mimo Esa noche fui a la cama de muy mal humor Me sentía furioso Soñé que iba caminando Afuera De pronto sentí que alguien me seguía No estaba seguro Pero sí Era uno de esos mimos franceses Ya saben de los que se ven en cualquier ciudad Que aterrorizan gente Todo lo que yo hacía Él lo hacía Traté de ignorarlo Pero él siguió, siguió y siguió Imitando todo lo que hacía Por fin lo insulté Y él me insultó Yo saqué mi pistola Y le volé la maldita cabeza Al despertar Estaba de muy buen humor Me levanté a desayunar No había casi nada Solo una bolsa de fritos Con algunas migajas Luego Ya no se me ocurría qué hacer Estaba en el periodo más aburrido del día Eran las siete en punto Y lo que sentía era Astío El teléfono sonó y lo contesté deprisa Era Benjamín Se aburría Sugirió que hiciéramos un viaje fuera de la ciudad Leyó un artículo de vaqueros Y él lo quería intentar Estaba bien para mí Porque diablos Estaba aburrido Un tío Fuimos en taxi Al campo Después encontramos una vaca Era grande Tenía sueño Era grande Tenía sueño y... Sí Lo hicimos El viaje de regreso en taxi fue grandioso Fue el mejor viaje en taxi que haya tenido en toda mi vida Vi televisión al llegar a casa Aburrido